Bueno, a la que todo le salga bien. Bueno, esperemos que todo le salga bien. Bueno, nosotros vamos a seguir con Canal de Familia. Y bueno, les comentaba que está reciente como se... Bueno, ¿saben qué? Aquí, mi querida Inga, si le van a hacer la entrega oficial, por favor, de sus cien dólares, así que pongan la manito. Cien, diez, veinte, treinta, cuatro. No les puedo decir al tiempo. Ah, tenemos romical, fantasía rosa, fresh, floral, limón, basto, recto, 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 listo. Un corte comercial, pero seguimos con muchísima más diversión, por supuesto, aquí en Ganando en Familia. ¿Quiere haber pasado a la niña? No sé. ¿Quiere haber pasado? No sé, pero la afligió, ¿va a saber? Sí, no sé. ¿Y el cheque también se perdió? Sí. Sí.